¿Qué es lo que te gusta de la ciudad? Aprender mucho por recorrer, eso es de todos los días, día a día vas adquiriendo cosas nuevas, todo lo que ves en el fútbol, a mí me gusta ver mucho fútbol, entonces de ahí yo me agarro, aprender, mejorar día a día y bueno, darle mucho a este club. Hay mucho compromiso, hemos estado hablando que esto lo vamos a sacar adelante sí o sí, a partir de ahora bueno, ahora el domingo tenemos una linda oportunidad, dura prueba, trataremos de dar lo mejor de nosotros como hacemos en cada partido. Nosotros siempre queremos hacer las cosas bien, a veces salen bien, a veces salen mal, pero siempre estamos con la gana de querer hacer las cosas bien. Bueno, esto es partido tras partido, pero seguro que el equipo va a levantar y bueno, como lo dije anteriormente, vamos al final de temporada a estar todos tranquilos.